Música Producto de las fuertes lluvias del domingo se generó esto, el área de salud de Golfito con muchos daños, después de las 4 de la tarde comenzó a llover torrencialmente y el nivel del agua se incrementó hasta el punto de que se esbordó una quebrada próxima al área de salud e inundó el centro de la comunidad de Río Claro, y este lunes una vez que bajó el agua estaba así. Música Por esa razón las autoridades en Golfito, evalúan el estado del área de salud local luego de la inundación. En el interior de las instalaciones el agua alcanzó más de un metro de altura y afectó principalmente el EVAIS, la farmacia y la bodega de medicamentos. Este lunes las instalaciones tanto de la sede del área como del EVAIS de Río Claro permanecen cerradas para poder realizar la limpieza del inmueble, cierre que se tendría martes y miércoles también. En esa quebrada casualmente en el día de ayer bajaron lavadoras, pantallas, hasta una cocina, entonces toda esa basura se va acumulando y no es suficiente para que pase por la alcantarilla y se quedan trabajados y entonces hace que el agua se acumule y venga con más fuerza y eso fue lo que desencadenó toda esta inundación en este sector del distrito, que ha traído bastante afectación más a la parte del sector salud. ¿Cuánto tiempo van a durar ustedes para volver a retomar ese trabajo? Mira, en este momento a como estamos y viendo la situación a como está, temporalmente vamos a estar tres días cerrados. Los daños son muchos. Todo el equipo de cómputo en un 80% está perdido, no es tanto por la posición en que estaban, sino por la altura que el agua alcanzó. Hay lugares, en alguna oficina que alcanzó más de un metro de altura el agua. Todo lo que es la parte de las oficinas administrativas vamos a estar, se puede decir así, que cerrados toda la semana porque, aparte del equipo de cómputo, mobiliario de oficina, mobiliario para el mismo usuario, para que se sienta y esté cómodo, es casi, se puede decir, que una pérdida total. Aparte de la información, ¿verdad? Hay mucha parte de lo que es la información que se maneja, el archivo de esa información, que se puede decir que hay una pérdida de un 30% de esa información en la parte de archivos. Eso es la parte administrativa. Y si vamos a la parte de consultorios, también tiene una parte bastante afectación, pero estamos tratando de salir con eso. Y la parte sí que está más afectada es la parte de farmacia. Tenemos pérdida en lo que es vacunas y medicamentos, que alcanzan más del 80% de pérdida de medicamentos, y las vacunas sí es pérdida total. La fuerza con la que entró el agua a donde están las vacunas. Aunado a esto, se han realizado las coordinaciones necesarias con las instituciones que atienden emergencias para derivar a los pacientes hacia los servicios de emergencia del Hospital Golfito y de Ciudad Neyli. Las autoridades ya nos hemos comunicado con ellas y están brindándonos total respaldo en esta situación. Hablé con el doctor Ruiz, el gerente médico, que lamenta mucho la situación que estamos viviendo y que levantemos toda la información para que nos puedan dar el apoyo necesario desde el nivel central. Los más afectados, como bien usted lo acaba de apuntar, van a ser los usuarios. Sí, señor, en estos días que vamos a ser sensibles porque no vamos a poder brindar los servicios de manera oportuna en estos días. Doctor, ¿usted no se encontraba ayer en horas de la tarde cuando sucedió todo esto? Venía de San José. ¿Y no se imaginaba la magnitud de los datos? No, una cosa a veces es verla en las imanes y el video y otra cosa es estar ya presente y vivirlo aquí. Bueno, y lamentable de ser ese... La parte de la farmacia, esta es la parte del despacho, más que todo, donde se recibe al usuario. Hacer conciencia en la comunidad y no solamente en la comunidad. De la importancia de lo que es hacer un uso adecuado de los desechos y no estar depositándolo en las quebradas y ríos porque estas son consecuencias de ese manejo de desechos. Las labores de limpieza se mantienen en este lugar.